A los hijos de Puerto Rico Oigan muchachos, la están montando bien chévere Cuéntame que es la que hay con los hijos de Puerto Rico En el Latirum esta noche lo esperamos a toda esta gente ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En el Latirum esta noche estamos aquí, ya sabes A toda esa gente de la vieja guardia, ahí estamos gozando Para contrataciones Guayo Record Guayo Record, a Guayal por el pago Vete, vete, vete Vete, vete que nos cortan, nos cortan ¡Una bulla, mierda! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete al mediodía! ¡Los hijos de Puerto Rico! ¡Para ti, Chuchi! Tú jamás te ensayaré, esta noche por ahí Debe haber una mujer que me quiera divertir Me aturdiré en la multitud, o en un cine de ocasión Puede ver que el teatro, una gran función Hoy tengo toda la ciudad Para lo que quiero hacer Quiero distraer mi tremenda soledad Me puedo amargar, que tanto no pude ser No pude terminar con mi vida, porque ya se puede, no se puede, no se puede, no se puede Pero es así Tu venideras a ti Que morir por tu amor ¡Ah! 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 ¡Ah!